En este video te voy a enseñar paso a paso cómo pagar con el móvil en Imagine Bank. Para pagar con el móvil usando Imagine Bank, primero debes asegurarte de que tu dispositivo sea compatible con la tecnología de pago móvil que deseas usar. Imagine Bank ofrece dos opciones principales. Uno, Pago Móvil NFC. Abre la app Imagine Bank e inicia sesión. Accede al apartado Wallet o Tarjetas. Selecciona la tarjeta que deseas vincular al pago móvil. Pulsa la opción Activar Pago Móvil o Añadir a Google Pay o Apple Pay. Sigue las instrucciones en pantalla para completar la activación. Una vez activada, podrás pagar acercando tu móvil al terminal de pago en comercios físicos. Dos, Visum. Abre la app Imagine Bank e inicia sesión. Accede al apartado Pagos o Visum. Si aún no tienes Visum activado, deberás hacerlo siguiendo las instrucciones en pantalla. Selecciona la opción Enviar Visum. Introduce el número de teléfono del destinatario y el importe que deseas enviar. Confirma la operación y el pago se realizará al instante. Así de fácil y rápido es pagar con el móvil en Imagine Bank. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!